Las series infantiles en la mayoría de los casos son hechas con el propósito de entretener a todo un público de niños y niñas y a la vez educarlos en la medida de lo que sea posible. Lo curioso sucede cuando una de estas series infantiles, más que entretener o educar, tiende a inquietar a algunos niños en particular. Obviamente antes de la llegada de internet era muy difícil saber qué es lo que sentía cada niño al momento de ver una serie o bien también era difícil saber los puntos de vista de los padres con respecto a estas series. Actualmente basta con enviar algún correo o mensaje contando las anécdotas para saber cuál es el punto de vista tanto de los padres como de los niños. Dora la Exploradora Es una serie infantil que creo todos aquí conocemos, ya que esta fue estrenada desde los años 2000 y hasta la fecha aún de repente se sacan ciertas versiones de capítulos modernos de esta misma serie. Sin temor a equivocarme, puedo decir que esta es una de las series más conocidas que van hacia un público infantil. A su vez que también puedo asegurarte que por más popular que ha sido esta serie y por más que ha durado tiempo activa, es una de las series que casi no han causado ninguna polémica. Pero lo que te contaré a continuación es algo de lo cual quería yo hablar desde hace ya cierto tiempo, ya que como muchos saben, tengo un correo en particular donde me llegan muchas anécdotas e historias de ustedes con referente a series animadas, videojuegos, etc. El punto es que desde hace ya mucho tiempo me han llegado algunos correos, vaya que han sido contados, pero lo curioso es que estos correos tienen algo muy similar. Hablan de algo que les ocurrió en su infancia por ver Dora la Exploradora, o más específicamente, por ver una parte o una escena que aparece en cada capítulo. Déjame te cuento. Creo que los que hemos visto por lo menos un capítulo de esta serie hemos de saber que esta serie rompe mucho la cuarta pared. Esto quiere decir que los personajes que aparecen interactúan con la audiencia, es decir, con nosotros. Nos preguntan cosas, hacen que tomemos decisiones e incluso nos invitan a gritar frases o palabras. Bueno, el caso es que esta serie, si algo la caracteriza, es que tiende a ser muy repetitiva. Hay ciertas escenas que son muy similares y aparecen en todos los capítulos. Está el caso de la aparición del mapa en cada capítulo, la aparición del zorro, bueno, una escena que no solamente aparece una vez por capítulo, sino que aparecía varias veces. Era aquella en la que Dora nos hacía que tomáramos alguna decisión. Como por ejemplo, elegir por qué camino ir, o bien nos preguntaba si alcanzábamos a ver algo en el paisaje. El punto es que por unos segundos se generaba un silencio algo incómodo, y Dora simplemente nos clavaba la mirada esperando, según esto, a que respondiéramos algo. Cosa que yo nunca jamás hice, ni siquiera en mi infancia, no sé ustedes. Pero el caso es que precisamente los correos que les comento que me llegaron, era hablando de esta escena donde Dora nos mira fijamente. Me parece muy curioso que varias personas me dijeron en estos correos que esta escena en su infancia, más que ser solamente incómoda, era sumamente inquietante. A tal grado de que les causaba una sensación sumamente rara el quedársele viendo directamente a los ojos a este personaje de Dora sin que ella dijera nada. Mencionan ellos que era como si tuviera una mirada demasiado profunda. Era como si ella en verdad los estuviera mirando. Simplemente catalogan la mirada como una la cual jamás nadie debería de ver. Ya que alguna de las personas que me mencionaron esto en el correo, me dijeron que para ellos la mirada simplemente era intolerante. Dicen que muchas veces, incluso llegó el punto en el que tuvieron pesadillas con esta mirada fija de Dora. En general, todo este asunto de lo que genera la mirada de Dora la Exploradora, en verdad me causó mucha curiosidad. Ya que me puse a pensar si los correos que me mandaron estas personas son casos muy aislados y muy raros. O bien, si a muchas más personas les pasó algo muy similar con esta serie. Es decir, si a alguno de ustedes les llegó a inquietar precisamente estos momentos o esta escena en donde Dora la Exploradora se nos quedaba mirando fijamente y se generaba ese silencio incómodo. De verdad, me llama mucho la atención poder conocer sus puntos de vista al respecto, ya que en muchas ocasiones uno pudiera llegar a no decir nada simplemente por creer que fue algo que solo nos sucedía a nosotros y que en sí era algo bobo. Pero vaya que la magia de internet nos permite precisamente conocer eso, es decir, conocer otros puntos de vista y darnos cuenta a veces que de ciertas cosas y ciertas sensaciones que nosotros sentimos, no fuimos los únicos. Sea cual sea tu punto de vista, puedes hacérmelo saber en la caja de los comentarios. A su vez, que ya sabes, como siempre, si tienes alguna información, dato curioso o cualquier cosa relevante de alguna caricatura, empresa o videojuego, me lo puedes hacer saber al correo el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.